No, no la quemé pero no me llego No, que marica Yo pensé que la voy a quemar Marica, pero es que 2-4 no me cuadra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, con lo mismo salgo aquí, vamos, vean. ¿Baila? Sí, baila. ¿Te baila o qué? Sí, ya hay, ya casi. Díganme los combos de fácil, te ponen a poco, eh, fácil. ¿En cuántas partes del primero se te dan lo mismo? Esto se puede hacer en una parte. En el segundo, pero no, marica, si no la había quemado. Es que se dio que la quemé, marica, y no. No. Gracias.